En este vídeo te voy a enseñar las mejores jugadas que hay por el momento del nuevo emote Cómo funciona y cómo vas a poder utilizarlo Recuerda que este emote solo lo tienen 4 creadores de contenido Y algunos de ellos me han tenido sus vídeos para poder reaccionar Ya que son creadores tester Así que espero que apoyen mucho el vídeo Y si quieres seguir alguno de ellos puedes verlos en el link de la descripción Ahora sí, suscríbete, dale un buen like y empecemos con el vídeo El primero de ellos es Héctor Ruiz Y como ves tiene equipado el emote Puedes usarlo y quitarlo cada vez que quieras Pero deberás esperar un poquito para poder utilizarlo Si utilizas doble salto, como ves, podrás avanzar muy rápido Y ojito porque en una subida, en una cuesta Vas a ir más rápido que nadie Esto sirve para los mapas de race O para algún tipo de mapa en el que tengas que llegar antes que nadie Como puedes ver, también vas a poder llevar algún objeto transformado en pelota Esto es un puntazo para llegar antes que nadie Y como vas a ver, la velocidad de la pelota es una barbaridad No sé si esto lo nerfearán o no Pero de verdad que corre mucho Ahora vas a ver como Héctor Ruiz sube la rampa Es que mira, es que mira, 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 es que qué barbaridad Si es que este tipo de emotes va a ser una locura Y esto no es todo, porque en los diferentes mapas vas a ver que se vuelve muy extremo Y el mejor ejemplo son estos vídeos de Samu y de Nuno Donde vas a poder ver que en Telefall Utilizando este mote No hace falta que vuelvas a saltar Porque literalmente vas a ir por encima Sin necesidad de saltar en este mapa Ya que la pelota no pesa tanto Vas a poder deslizarte por encima de las plataformas Pero no solo eso Ya que también vas a poder utilizar este mote Para saltar desde la tercera plataforma Y llegar el primero También en mapas como SuperSlide Un salto normal como sería este No puedes hacerlo de forma normal Pero transformado en pelota ¡Sí! Y es que esto te va a permitir en algunos mapas Llegar mucho más lejos Fíjate como en la barra Vas a poder avanzar sin ningún tipo de problema Y por supuesto para los amantes de Blue Dash Este emote te va a permitir hacer las traspasadas increíbles ¡Qué barbaridad! A veces ocurre Y a veces no ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Tremenda salvadilla de Samu! Por si fuera poco Te voy a enseñar mi reacción A los mejores protips Que ha hecho Nuno Con el emote en Block Dash Mira que salvada Se hace con la pelota Pero cuidado Porque la que viene Es mucho mejor Toca el bloque Y se salva Además también puedes pasar los bloques por encima Y también por los lados Sin ser eliminado Y es que en mapas como Super Slides Vas a ver Que puedes aumentar tu velocidad ¡Considerablemente! Es por eso que Es por eso que si quieres que te traiga los mejores protips Cuando yo tenga disponible este emote Le des un buen like Y si llegamos a 30 Te traeré la parte 2 Pero por supuesto También quiero que apoyes Aquellos creadores Que me han dado la oportunidad De traer estos vídeos Como lo es Nuno Atiz El grande de Samu Y el crack de Aitor Ruiz Así que puedes seguir viendo Uno de estos vídeos Y por supuesto No te olvides Suscribirte Y activar la campanita ¡Hasta otra!